1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Hoy trato de conciliar entre lo blanco y negro La sal que hay en el mar La pruebo a besar el manantial Mineral Polvo y por los ojos Heridas que no pueden ocurrir La sal que hay en el mar Brota de tus ojos tristes La sal que hay en el mar La pruebo a besar el manantial Mineral Polvo y por los ojos La sal que hay en el mar 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 La sal que hay en el mar